Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la servilleta número 78 de este día, lunes 25 de octubre del 2021. Espero que la estén pasando espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel. Bienvenidos, muchas gracias por suscribirse, por seguir y por estar en la servilleta. Mi nombre es Francisco, la mente maestra. Y acá estoy junto a una divina que siempre recibe la notificación primero que todos. Y viene a participar de este programa porque quiere ganar para su bolsita de comida. Sí, señores. Ella quiere ganar para su bolsita de comida, entonces viene a participar para jugar. Bueno, ¿cómo han pasado ese domingo? Espero que la hayan pasado espectacular, domingo de campo, de sol, domingo familiar, de almuerzos permitidos y reflexiones, por supuesto. Una preciosa, como siempre. Le vamos a dar un minuto de cámara porque si no, no se va más. Bueno, vamos a darle un minuto de cámara para que se sienta cómoda y bueno, ya la despedimos con un beso. Bueno, Mora, gracias por estar en el programa. Ya va a tener su Instagram ella. Ya lo va a tener. Bueno. Ya vas a tener tu Instagram. Ya lo vas a tener. Cuando tenga el Instagram serán notificados. Así, bueno, se suscriben al Instagram de Mora. Bueno. Gente. Arrancamos una semana más, la última del mes de octubre. Comenzamos, mejor dicho. Comenzamos. Y como siempre les digo, salud, arriba la bebida, por la buena vida, para comenzar esta semana y este lunes. Realmente es con la mano derecha. Ahí está. Siempre se da la mano y se toman los vasos con la mano derecha. Siempre, siempre, siempre. Modales, modales, modales que se aprendan. Bien, gente. Les voy a compartir unos números para hoy. Que tienen que ver con números para la semana. Números que ustedes van a poder ir, como quien dice, rotando por varias partes. Día jueves. Vamos a hacer una servilleta especial. Porque yo voy a estar en viaje. Entonces. No vamos a estar en vivo. Va a ser una servilleta especial. Que incluso la vamos a compartir en YouTube. Lo mismo que sale en Instagram. Porque, bueno, como ustedes saben, voy a estar en Buenos Aires y en La Plata. Por unas reuniones en lotería. Y en Aleara. Y, bueno. Estaré muy ocupado. Así que, ustedes van a estar viendo. Ustedes van a estar viendo. Una versión short de servilleta de Fran. Del día jueves y viernes. O jueves solamente. Y el viernes, apenas llegue. Vemos si salimos al aire en la madrugada del día sábado. ¿De acuerdo? Bien, gente. Vamos a hacer un repaso de números que han salido. Y que cordialmente también los comparte el brujo. Nuestro querido amigo, apodado brujo. Y vamos a compartir algunos números que coinciden, ¿no? Con esta temática de números. Por ejemplo. El lunes pasado, primera de la ciudad, el 74. Primera de la provincia, el 03. Vespertina de la provincia, el 16. Nocturna de Entre Ríos, el 76. Nocturna de Montevideo, el 57. Día martes. Primera de Córdoba, el 39. Matutina de Córdoba, el 74. Repitió. Nocturna de Córdoba, el 03. Nocturna de Montevideo, el 92. Y el terno, el 092. Miércoles. Nocturna de Entre Ríos, el 24. Nocturna ciudad, el 07. Jueves, primera de Córdoba, el 30. Matutina de Santa Fe, el 57. Nocturna de provincia, el 18. Viernes. Primera de provincia, el 16. Volvió a salir. Primera de Córdoba, el 64. Vespertina de Córdoba, el 07. Nocturna de Santa Fe, el 65. Y por último, el sábado. Coincidencias. Primera de Córdoba, el 18. Matutina de Entre Ríos, el 18. Nocturna de Ciudad, el 53. Nocturna de Córdoba, el 30. Impactante, ¿no? Bueno, eso es la semana pasada. Muy buenos datos. Mucha gente acertada. Mucha gente se ha llevado sus buenos pesos. Algo más que un par de pesos. Y bueno, ya estamos entrando en la servilleta del día lunes, 25. Y les voy a compartir unos números. Que quiero que tengan en cuenta. Para toda la semana. Para toda. Y bueno, vamos a ir con eso. El número 30. El número 30. El número 30. El número 30. El número 25. El número 28. Y el número 29. Bien. 30. El número 28. El número 28. El número 28. 25. 28. Y 29. Podría ser también el número 58. Para tenerlos como números fijos para toda la semana. Para toda. Bien. Me gustaría que lo puedan anotar a eso. Y. Lo puedan tener en cuenta. Con los números que voy a dar de la servilleta. Más. Esos que di para tener en cuenta. Durante toda la semana. Vamos con las efemérides. De este día lunes 25. En 1938. En 1938. Se suicida la escritora Alfonsina Storni. En la ciudad. De Mar del Plata. A los 46 años de edad. Sufría de cáncer. Y optó por terminar. Su vida. Internándose. En el mar. En 1960. Nace el actor. Y cómico. Mex. Urtiz Berea. Por sus participaciones. En Cha Cha Cha. Lo recordamos también. En 1997. Se enfrentan River y Boca. En el Monumental. Los Ceneises. Ganan. 2 a 1. Es el último partido. De Diego Armando Maradona. A 21 años. Y 5 días. De haber debutado en primera. División. En el Argentinos. Joveners. En el año 2015. Suceden las elecciones presidenciales. En la República Argentina. Para elegir el sucesor. De Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Scioli. Cosecha el 37%. Mauricio Macri. Llega al 34%. Van a Balotage. Algo inédito. En la historia política argentina. Ya que Ricardo Balvin. Con. Aproximadamente. Ricardo Balvin. En el año 1973. Y Carlos Menem. En el año 2003. Desistieron de competir. Con Héctor Cámpora. Y Néstor Kirchner. Respectivamente. Fue algo histórico. ¿No? Bueno. Hemos compartido. Eh. Las efemérides más importantes. De este día. Lunes 25. Son la 1 de la mañana. Con 21 minutos. Espero que estén pasándola. Espectacular. Gracias a todos los que ven el programa grabado. Gracias a todos los que ven en YouTube. Se agradece mucho que puedan compartir el video. Y suscribirse al canal. Para crear una gran comunidad de apostadores. Y mejorar la experiencia. Transmitiendo en vivo en YouTube. Para eso. Preciso. Que miren el canal. Y se suscriban. Desde ya. Muchas gracias. Bien gente. Vamos a ir. A la parte que todos buscan. Que todos los apostadores quieren. Por la que todos nos sintonizan. Y por la que algunos nos envidian. Y es. La servilleta de Fran. La servilleta. Que hace ganar. La servilleta que no vacila. Que no da vueltas. Que no da vueltas. ¿Ve? Vamos a ir con los números. Vamos a empezar a hacer los cálculos para hoy. Para que ustedes puedan. Ganar. Ganar. Y ganar. Bien. Estamos a día veinticinco. Les tengo que contar algo importante. No se olviden que esta semana. Última del mes. El número 32 puede hacer su aparición el día viernes 29. Repito una vez más. Día viernes 29 de octubre. El número 32 puede hacer su aparición. ¿Ok? Especialmente toda la gente que es del signo de Sagitario. Que comienza en diciembre. Estén atentos. Porque a partir de la semana pasada. Comenzó su mes de suerte. El mes de suerte de Sagitario. Sagitario comienza un mes antes. Comienza en octubre. A mediados de octubre. Y finaliza. A fines de diciembre. Y tiene su latencia hasta el 15 de enero. O sea que Sagitario. Este es tu mes. La mitad de octubre. Todo noviembre. Diciembre. Y la latencia que queda hasta el 15 de enero. Sagitario aprovecha porque es tu momento. ¿Ok? Y eso también es con los números. ¿Bien? Fíjense que Sagitario. La semana pasada. Tuvo unos aciertos tremendos. Tremendos. El lunes acertó con el 74. El martes Sagitario acertó con el 74 de vuelta. Y con el 03. Después. El miércoles acertó con el 07. El jueves volvió a acertar con el 30. ¿Bien? El viernes acertó con el 07 de vuelta. ¿Ok? Entonces Sagitario aprovecha porque estás en tu mejor momento. Comenzó a fines mediados de octubre. Vale por todo noviembre. A full en diciembre. Y la latencia queda hasta el 15 de enero. O sea que hasta el 15 de enero a la noche es tuyo. ¿Ok? Aprovecha a hacer todo lo que tengas que hacer. Decir todo lo que tengas que decir. Decretar todo lo que tengas que decretar. Mandar a la M a quien quieras mandar. Porque es tu vibración Sagitario. Es tu vibración. Y aprovecha para admitir. Y para ir de frente. Aprovecha. También Sagitario aprovecha este mes. Para pensar. Si las amistades que tenés. Son las correctas. ¿Bien? Vamos ahora si con los números. Que a la gente le interesa. Bien. Le vamos a dar mucha relevancia al 5255. Vamos a seguir insistiendo con el 59. La aparición del número 53. El día sábado a la noche. Me da que hablar. Me da que hablar y me habla de que ya falta poco. Para completar la decena del 50. ¿Ok? Yo diría que no dejen de jugar el 55 este lunes. El 55. Sé que es un número difícil. Sí, lo sé. Es un número complicado. Porque hacer que un bolillero dos veces acierte un 5 y un 5. Es complicado. Es un número complicado. Pero los estudios me indican que es tiempo de ese número. Coincidente con el número 60. La Virgen. Otro número que anda ausente. Y que lo vamos a tener en cuenta. El número 11. El minero. ¿Bien? Lo vamos a tener en cuenta al minero. Al minerito. Al 11. ¿Por qué? Porque el minero le va a dar paso al dinero. Al 32. El día 29. Más que seguro. El 29 pasado nos sorprendió. Yo estaba en Mar del Plata. Y el otro 29 también nos sorprendió. Es de los pocos números. Me atrevo a decir. Que tiene regularidad. Es de los pocos números que tiene regularidad. Es un número que puede ayudar mucho. Bien. Recuerden que en breve vamos a compartir números para las islas del Caribe. Vamos a estar con números para República Dominicana. Vamos a estar con números para Puerto Rico. Vamos a estar con números para la Lotería de Nueva York. De la mañana y de la tarde. Vamos a estar con números para la Lotería de la Florida. Y vamos a estar con números para la Lotería Pega 3 de Panamá. De esa manera vamos a aumentar el tráfico de televidentes. De modo espero que se suscriban. Bien. Bueno, gente. Me sale un cálculo con un número que pueden dar también muy cerca. que se estuvo escapando en todos los sorteos. Y la verdad no sé si escribirlo hoy. No sé si escribirlo hoy. La verdad que no sé ese número si escribirlo hoy. Pero bueno, lo voy a escribir y ustedes sabrán qué hacer. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a ser sinceros. Lo voy a escribir. Y ustedes sabrán qué hacer. Bien. Bueno, queridos apostadores. Tenemos los números para hoy. Presten mucha atención. Y estos son... 52, 55, 59, 60, 61, 11, 70, 26, 01 y 65. Ahora bien, si ustedes me preguntan cuál priorizo yo, les paso a responder. Primero el 55, después el 11, después el 60, después el 61, el 59 y el 26. En ese orden. Repito. 55, 11, 60, 61, 59, 26. Bien. 4 tachones. Los voy a dar ahora en un ratito en una plaquita en el Instagram. Y bueno, gente, espero que tengan mucha suerte. Lo repito una vez más. 52, 55, 59, 60, 61, 11, 70, 26, 01, 65. Orden de prioridades para hoy. 55, 11, 60, 61, 59 y 26. Bien. Aprovechen este programa, trae suerte y no va a estar siempre. Aprovechen las enseñanzas que les dejo. Traten de aprenderlas. Porque conociendo las enseñanzas, sacan todo lo demás. Bien. Y hay números que son muy, muy, muy pagadores. No es que pagan más o pagan menos. Me refiero a que son números que están continuamente pagando premios. El problema del apostador, como lo dije en la escuelita de Quinella del sábado, es que no le da tiempo. Si yo te estoy diciendo que le den prioridad al 55 y al 11. Ustedes tienen que seguir insistiendo con esas bolas, con ese número, mínimo dos días, tres. Bien. Por ahí, alguien me preguntaba para qué turnos son los números. Preferentemente primera y nocturnos. Si usted quiere jugarlos a la matutina y a la tarde, adelante. Bien. Otra persona me preguntaba si los números eran para todas las loterías. Es para todas las loterías. Preferentemente en la nacional. La ciudad. Bien. ¿Qué más? El 06 no lo veo factible. No os puede sorprender. El 01 sí lo veo factible. El agua. El 70 lo veo factible. El 65 también. El 26 anda ausente. Por ahí invertiría una moneda por ser lunes en el 58. Algo mínimo. Como para decir, bueno, pruebo. Y hasta ahí. Nada más. Eso es lo que se debe apostar. Después ya mucho no. Ese es mi consejo. Eligen dos números de la columna. Y le agregan el 58 que les di recién. Bien. Son tres números. Nada más que tres. Bien. Nada más que tres. ¿Ok? Bueno, gente. Llegamos a la parte final del programa. Un momento de relax. De lectura. Ustedes saben que estos libros nos conducen a mensajes que a veces nos quedamos anonadados. Primer libro, ¿Cómo atraer el dinero? Vamos a ir a compartir este libro. Y vamos a compartir declaraciones. Declaraciones. Declaraciones de dinero y éxito en los negocios. Vamos a compartir tres. Vamos a compartir tres. Siempre encuentro oportunidades lucrativas. Estoy en proceso de ser financieramente libre. Y por último, mi capacidad para ganar, mantener y crecer mi dinero se agranda día a día. Y por último, mi capacidad para ganar, mantener y crecer mi dinero se agranda día a 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 día. ¿Bien? Tengo muchos sueños, gente. Estuve todo el día en el campo, no dormí la siesta. Quiero ir a dormir. Bien, vamos. Ya lo leímos. Página 120. No importa de dónde venís, importa a dónde vas. Confía y tené fe que lo mejor está por llegar. No se puede solucionar un problema desde el mismo lugar en que se crea. Las creencias albergadas en tu mente subconsciente son las que causan los resultados. Por lo tanto, ¿de qué manera cambiamos las creencias? Las cambiamos elevando la vibración y elevando la calidad de los pensamientos y las emociones. Porque las emociones generan sentimientos. Y así se produce el despertar consciente. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Sanación del alma. Vamos, ¿eh? Vamos con este que es muy lindo también. Vamos. Página 166. El perdón y la gratitud forman parte del proceso de manifestar cualquier deseo. Con el primero, limpias tu corazón de lo que no querés. Y con el segundo, lo llenas de lo que sí querés. Allá donde va tu atención, va tu energía y en eso se convierte. Muy bueno. Muy bueno. Y por último. La voz de tu alma. Y con esto cerramos la noche. Gente querida. Vamos, ¿eh? Siempre hay un mensaje esperando para alguien. Siempre, siempre hay un mensaje. Vamos, ¿eh? Aguantá lo que venga, ¿eh? El libro habla. Book Talks. ¿Ok? 185. Qué mensaje alentador. Para arrancar la semana. Viste que hay gente que a veces está media de caída porque es muy lunes. No te conformes con menos de lo que te mereces. Porque recordá. Sos único y viniste a brillar. Sos único y viniste a brillar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Decía el tema, ¿no? Bueno, gente. Nos despedimos. Hoy el programa fue relativamente short. Porque no hay sorteos. Entonces lo que hicimos fue. Más que nada un repaso numérico. Y compartimos los números de la semana. Y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Leímos las efemérides. Reflexionamos un poco. La verdad que el fin de semana fue precioso. Me emocioné muchísimo con el recital. Homenaje en el CSK a Charlie García. La verdad que encantador. Recién estaba mirando TN. Que estaban pasando la versión grabada de lo que fue ayer. De todo el recital. En honor, en homenaje a Charlie García. Con distintos músicos. Estaba Hilda, Benito Cerati. De tecladista estaba Lito Vitale. Impactante. La verdad que impactante. Me encantó ver el aforo totalmente completo. Señal de que estamos volviendo a la normalidad. Gente con barbijo, obviamente, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que este tipo de eventos merece. Pero me alegró muchísimo en el corazón volver a ver un estadio, una arena, como se le dice en Argentina, ¿no? Un Benway o una arena lleno. Y ver un Benway tan bien presentado en honor al mejor músico que tiene, sin lugar a dudas, este país. La República Argentina. Así que creo que para mí ese fue el mejor regalo del fin de semana. Fue ver ese recital. Espero que coincidir con ustedes o que ustedes lo hayan visto. Que hayan descansado, que hayan limpiado la mente, purificado las neuronas para poder tener una semana de apuestas. No se olviden que los números y las apuestas no es prácticamente nada si no se tiene salud. Muchas veces insultamos, puteamos, renegamos contra cosas que si nos ponemos a pensar, tengan o no solución. Hay algo que verdaderamente no tiene solución ni ni vuelta y es la salud. Así que si tienen salud, siéntanse ya afortunados. Después lo demás se va solucionando, se los puedo asegurar. Espero que tomen estas sabias palabras, que las hagan propias, que las compartan. Y gracias por ver la servilleta de Fran. En un ratito sale la servilleta en papel, con los fortachones, para todos ustedes. Más los números que acabo de dar recién. Y bueno gente, si Dios quiere, nos encontramos mañana martes a la noche. Perdón, hoy lunes a la noche, madrugada de martes. Para ver cómo anduvimos con los números, si acertamos, si no acertamos y por qué. Ok, pasenla genial, que tengan una jornada y una semana espectacular. Todo lo mejor y cortamos y 33 minutos exactos. Chau, gracias por estar. Recomienden al canal, suscríbanse, compartan el link, pórtense bien, coman rico, no se peleen, cuiden la nave. Chau.